Un operativo sorpresa de la unidad de defensa del consumidor ha derivado en la clausura de la chichadonería Doñiglaria que está sobre la avenida Héroes del Chaco, donde se han percibido en realidad muchas denuncias de los vecinos fundamentalmente en el entendido de que esta actividad económica vulneraba el libre derecho a la transitabilidad de los peatones generando un serio conflicto para los ciudadanos. Asimismo, incumplía una normativa como es en todo caso una ordenanza municipal de tal manera que la unidad de defensa del consumidor procedió a la clausura y esto evidentemente también pasa por un incumplimiento que habría incluido el propietario o la propietaria en sentido de que existía un convenio que establecía el uso de la vía pública por un tiempo perentorio que ya sobrepasó abundantemente. En tal sentido, se ha procedido en todo caso esta clausura y también, por otra parte, la unidad de defensa del consumidor ha procedido a la notificación de varios puestos de venta de alimentos fundamentalmente sobre la avenida Tagna. Este recorrido en toda la avenida ha permitido constatar que existe cantidad numerosa de puestos de venta que no están autorizados y que en muchos de los casos se procedió al decomiso de algún mobiliario, algunos enseres. Así mismo, se ha notificado a todos los puestos de venta de que tienen que tener la autorización correspondiente que emite el gobierno municipal. Caso contrario, también van a ser objeto de sanciones drásticas como establecen las normas en vigencia.